Para iniciar los expedientes de construcción del parking de los Tilos, ante la necesidad de Segovia de revitalizar el casco histórico de la ciudad de Segovia, necesaria ahora más que nunca de esta infraestructura que daría el impulso definitivo al comercio, hostelería y ciudadanía para evitar su despoblación. Muchos han sido los que intentaron que saliera este proyecto, pero es ahora cuando podría ser factible su avance. Me he quedado en el Ayuntamiento de Segovia para trabajar por los ciudadanos y, sobre todo, por trabajar por esa amplia mayoría de ciudadanos que quieren que Segovia evolucione. El señor Peñalosa, en este sentido, dentro de su incoherencia que mantiene durante toda la legislatura, aquí va a ser el más coherente. Desde el primer momento, él se presentó a unas elecciones para que Segovia no avanzara, para que no se hiciera el parking de los Tilos, para que la memoria histórica fuera como él quería, pero no como tenía que ser. Ya vimos que el señor Frías había pactado con el PP la Alcaldía, vimos que no tenía ningún tipo de ganas de que el Partido Socialista gobernara y, en esta moción, creo, sinceramente, que va a ser el más coherente de todos los concejales junto conmigo, porque yo me presenté con un programa electoral. Siempre he considerado que el parking de los Tilos tenía que salir adelante y nunca me gustó el pacto que firmó el alcalde Aragüetes con Luis Peñalosa. Ahora, lo que vaya a hacer el PP o el PSOE, no lo sé. Si el PP se va a ir a Suiza otra vez alguno, si Postigo va a pactar y se demuestra el tripartito, no tengo ni la más remota de día. Y la señora Luquero tendrá que decidir a quién se somete, si a la ciudadanía o al señor Peñalosa. Plantear un acuerdo. Plantearle a Clara Luquero, como alcaldesa no elegida por las urnas y yo como concejal no ha escrito, le planteo el acuerdo de que, si deja de hacer el ridículo que está haciendo como alcaldesa, si deja de enfrentarse a los vecinos de Fernández de la Dreda, a la Federación de Vecinos, a los empresarios, incluso al exalcalde, se ha enfrentado en los medios de comunicación hace poco. Si deja de dejar de cumplir el programa electoral, no tendría ningún inconveniente de darle mi voto hasta que acabe el final de la legislatura. Yo no estoy aquí para hacer la vida imposible a nadie, ni para hacer ninguna cruzada contra ningún equipo de gobierno. Estoy para trabajar por los ciudadanos. Intento hacerlo lo mejor que puedo. Durante diez años lo he hecho como miembro de un equipo de gobierno y ahora me veo en una situación compleja, pero con la mayor de la dignidad estoy intentando llevarla. Por más que me insulten, no voy a pactar ni con PP ni con PSOE ni con Izquierda Unida. Han pactado la gobernabilidad hasta final de legislatura. Creo, sinceramente, que podría tener que ver con el sometimiento a la mala gestión y mal desarrollo del pabellón del Peñascal. Y mientras nadie me la delmienta, voy a seguir pensando en ello, porque el pleno anterior fue una auténtica farsa para todos los ciudadanos. La propuesta de resolución, que aunque es parecida a la enmienda de la totalidad que presenté, se diferencia en que en esta ocasión no pido la paralización del expediente, porque lógicamente el pleno del ayuntamiento dictó en el mes pasado que había que continuar con esa moción. Yo voté en contra y quiero aclararlo por una sencilla razón, y es porque iba a presentar un recurso potestativo de reposición sobre ocho puntos en el pleno que consideraba ilegales. Por lo tanto, me diferencio claramente y quiero dejarlo públicamente claro con el Partido Popular por los diferentes motivos en los que lo presento. Como todos ustedes saben, además hay familiares de concejales afectados, a los cuales me gustaría que fueran ellos los que dieran el paso de nombrarles cuando se debata esta moción, porque yo creo que eso les honraría, además haría ver que son honestos con la memoria histórica y sincero. Esta moción aclara quizás informaciones que se han querido tergiversar por parte de políticos de esta ciudad, haciéndome ver que yo intentaba hacer pinzas con no sé qué partidos o por no sé qué situaciones. Todo lo contrario a lo que se ha dicho. Yo lo único que estoy presentando y lo que presenté el otro día fue una enmienda a la totalidad a algo que me parecía incoherente, que creo que se podía hacer mucho mejor y que creo que si se aprueba esta moción, y espero y deseo que la aprueben todos los concejales del Intentamiento de Segovia, porque lo único que pretende es, de golpe pero con calma y tranquilidad, quitar un problema que tiene la ciudad. Si, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Tía abuelo de Reguera, de Alfonso Reguera, entrara dentro de esta moción, ¿no? Andrés Regrantón, una calle de mi barrio. Pues si definitivamente se entendiera que la ley de la memoria histórica afecta a esa calle, lo que estoy diciendo es que las personas y o afectadas de la ciudad de Segovia, que podrían ser las personas que viven en esa calle o se sientan afectadas porque no crean que la memoria histórica se tiene que cumplir aquí, se manifiesten. A mí me están haciendo lo que se llama moving político, que es no contar conmigo para nada, no darme recursos para poder hacer mi trabajo, excluirme de los protocolos de todos los actos, lo que viene siendo moving político.